Los catalanes quieren independizarse de España y al gobierno español no le gusta la idea ni poquitico. Por eso están agarradísimos y la atención tiene a todo el mundo con los pelos de punta. El presidente Mariano Rajoy dijo que los independentistas eran unos radicales y violentos, pero el gobierno catalán insiste en que Cataluña tiene el derecho de abrirse y ser un país por su propia cuenta. Estas son sus razones. Primero dicen que los humillaron en el pasado. Cataluña es una región ubicada en el noreste de la península ibérica. Su capital es la hermosa Barcelona. Ocupó unos 32 kilómetros de territorio, que no es cualquier cosa. La población catalana es el 16% de la población total de España. Y pues resulta que hace muchos años, en la Edad Media, tenían su propio parlamento y eran autónomos. Hasta que durante la guerra de sucesión llegaron los Borbones y acabaron con sus instituciones. De paso a Felipe V le dio por prohibir la lengua catalana y les impuso el español. Los catalanes desde el siglo XX ya querían independizarse, pero los dictadores fueron especialmente rudos. Tanto Primo Rivera como Franco se empeñaron en que las instituciones catalanas siguieran destruidas. Segundo dicen que España no los comprende. Pues claro, sus noticieros se hablan en catalán. De hecho, los niños aprenden catalán en el colegio y aunque son bilingües y hablan español, muchos sienten que esta es una lengua impuesta. Dicen también que sus celebraciones no tienen nada que ver con las celebraciones de España. Hasta himno propio y todo tienen los catalanes. Tercero, dicen los catalanes que España los roba. Cataluña aporta buena parte de la plata con la que España sobrevive. De hecho, dan el 20% del PIB total del país. Les cuento que es la región que más plata da de toda España y está por encima de la media de la Unión Europea. Por eso muchos catalanes creen que... ¿Cómo dijera esto? Que España se aprovecha de su economía. Su argumento es que de nada sirve el aporte que Cataluña hace porque los recursos no son reinvertidos en la región. Por ejemplo, dicen que a Cataluña le tocó pagar las consecuencias de la crisis económica del 2008 y que según ellos eso pasó porque el gobierno de España tomó pésimas decisiones. Por eso los catalanes han propuesto varios referendos independentistas. Este es el quinto intento por la independencia que hace Cataluña. Pero como los anteriores, el referendo del primero de octubre no tendrá efectos prácticos, solamente tiene un efecto simbólico. Esto pasó porque un tribunal dijo que esto iba en contra de la constitución y que solo Cataluña no podía tomar una decisión que afectaba a toda España. Eso suena muy bonito, pero ¿por qué Mariano Rajoy, el presidente de España se esfuerza tanto? ¿Qué es lo que pierde España sin Cataluña? Bueno, no solo perderían los 200 mil billones del PIB catalán. Grandes firmas como Mango, sí, la famosísima marca de ropa y gas natural fenosa son catalanas y producen resto. Pero algunos analistas también dicen que Cataluña no va a salir tan beneficiada de esa independencia. Por ejemplo, estas empresas tendrían que pensarlo dos veces para tomar la decisión, pues ellas también se perderían de tener jugosos contratos con el Estado español. Además, muchos catalanes y españoles creen que poner barreras, bordes, fronteras no es nunca la solución a los problemas. ¿Qué opinan ustedes? Si les gustó este video, me harían muy feliz si le dan like a la manito de me gusta que les sale ahí en YouTube. Yo me llamo Amelia y le voy a dar la vuelta al mundo en tres minutos. ¡Nos vemos!